Continuamos en el reloj en los juniors. Fíjense lo curioso de este hombre, que es que tenía plaza para ir a los Juegos Olímpicos, pero no cumplía la edad máxima exigida. Y de ahí dijo, bueno, no me quiero esperar a Atenas, debutó como profesional. Ya les contaremos la historia, porque es muy curiosa la de Juan Díaz, pero es una de las más firmes promesas del boxeo americano. Ahí está Jimmy Lennon Jr. presentando a los dos boxeadores. Buen día, que es un estudiante que va con la mochila al colegio todavía, prácticamente, porque con esa edad... Ese es el árbitro de la contienda, Lawrence Cole. El tercer hombre en el cuadrilátero. Están listos para 10 rounds de boxeo. Introduciendo a ti primero, a mi izquierda, luchando en el cuarto blanco, vestiendo troncos rojos con trombos blanco, luchando en Irvington, Nueva Jersey, por la forma de San Cristóbal, en la República Dominicana. Este es Francisco Lorenzo, el dominicano que reside en Irvington, en New Jersey. Y tiene 31 años y solo una derrota, 18 victorias y una derrota. Le ocurre al revés que Juan Díaz, que debutó a los 28 años, ya debutó tarde. Pues fíjense que recepción para Juan Díaz. ...Mexico, México, now fighting out of and representing Houston, Texas. He weighed in at already 134 and one quarter pounds, undefeated with a record of 21 wins, no losses, 10 wins coming by way of knockout. Here is the WBC Youth Lightweight Champion, rack number six lightweight in the world by the WBC introducing Juan Baby Ball Díaz. Pues ahí le tienen imbatido, 21 victorias en 21 combates, 10 de ellos conseguidos antes del límite. Número seis ya en las listas del Consejo Mundial de Boxeo, porque obtuvo ese título junior, ese título mediano que tiene para los más jóvenes el Consejo Mundial de Boxeo. Y como decimos, pues uno de los hombres más prometedores del boxeo americano, que ya ha tenido sus dos o tres pruebas importantes, que no siempre es digno de mención. Quizá este combate también tiene sus complicaciones para Juan Díaz, por esa experiencia que tiene Francisco Lorenzo, que ha sido campeón de la República Dominicana, que ha sido campeón de FECAR Box, de la Federación Centroamericana y del Caribe de Boxeo. Es decir, es un hombre ya con un buen palmarés, que tan solo tiene una derrota ante Victoriano Sosa, que es un gozador de nivel. Es decir, es una prueba bastante importante para Juan Díaz. Desde luego han sido ahí valientes sus mentores, sus managers, Eli Finkel, para lanzarle en este combate que para él es bastante comprometido. Hombre, valientes y arriesgados, porque muchos consideran que todavía Juan Díaz no está preparado para disputar grandes combates. Aunque esté en número seis, pues yo creo que todavía se le tiene que dar algún tiempo para que vaya prosperando, que vaya progresando en el mundillo pugilístico. Pero lo que sí es muy bueno, que todos los aficionados en Eurosport puedan realmente dilucidar si Juan Díaz va a ser una estrella del pugilismo, o es un chaval que ha empezado bien, pero que como muchos otros, luego se va a costa abajo. Ya no solo por su calidad pugilística, sino porque hay muchas tentaciones en la vida para un deportista en este deporte tan sacrificado. De momento ahí le tenemos a Juan Díaz, el chaval de 19 años, con el calzón azul, y Francisco Lorenzo con el calzón rojo, un hombre veterano, que empezó tarde en el boxeo, pero solo tiene una derrota ante Victoriano Sosa, que por cierto, Victoriano Sosa es el número diez del consejo, por lo tanto no es una victoria cualquiera, y tiene mucha experiencia. Hay que prestar mucha atención a este combate, porque se puede ver si Juan Díaz está preparado, o todavía el veterano Francisco Lorenzo le va a dar un susto. Ahí tienen a Juan Díaz ya atacando, él es un hombre muy agresivo, le gusta llevar la iniciativa, poco a poco pues han ido haciéndole trabajar mucho más ese jab de izquierda, que vaya teniendo más paciencia en el campo profesional, donde los combates lógicamente son más largos. Pero claro, hay que tener en cuenta que es un hombre que desde que debutó como profesional a los 16 años, pues su cuerpo ha ido cambiando, es que es un cuerpo todavía prácticamente en formación. Y el de Juan Díaz ya les comentábamos esa historia, él como amateur fue un boxeador muy brillante, con 105 victorias, tan solo 5 derrotas, con distintos títulos, 3 títulos nacionales en Estados Unidos, 2 en México, fue campeón del mundo junior, tuvo plaza para representar a México en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, pero como no tenía la edad mínima, le faltaban 3 meses, no le dejaron participar en los Juegos de Sidney. Le propusieron esperar los Juegos de Atenas, que era lo normal, dado su juventud, y él dijo que no, que no, que no esperaba nada, que él quería pasar al campo profesional, y debutó a los 16 años, con la diferencia que se supone de estar boxeando en esas categorías junior, con gente de 15, 16 años, ahora medirse a gente con esa veteranía que tiene Francisco Lorenzo. Ahí Francisco Lorenzo le ha colocado esa mano por debajo de la cinturilla, el árbitro le deja un tiempo de respiro a Juan Díaz, Juan Díaz si le vemos con mucho desparpajo, un boxeador muy rápido, que está metiendo muy bien las cuchilladas abajo, el boxeador tejano, el ídolo del público, va a tener mucho tiempo, tiene todavía mucho tiempo por delante, y estamos viendo en este primer asalto que desde luego Francisco Lorenzo no es un boxeador fácil, no tiene ningún problema en enfrentarse y en fajarse, ahí lo vemos con Juan Díaz, qué momentos tan brillantes en este primer asalto, y lo que estamos viendo Jorge, que aquí Francisco Lorenzo no se va a asustar por la estrella local. No es que fíjense el palmarés de Francisco Lorenzo, es que tan solo tiene una derrota ante Victoriano Sosa, eso fue en 2001, ha conseguido después unas 12 victorias consecutivas, alguna de ellas con títulos en juego, como ese título de la República Dominicana o el título de Fecar Box, es decir, es un hombre que viene también con sus aspiraciones de hacer cosas importantes en el mundo del boxeo. Qué bien le está colocando esos golpes anteriores, Francisco Lorenzo le está metiendo muy buenas manos a Juan Díaz, lo que sí es cierto es que hay que reconocer que el chaval se está cubriendo muy bien, la guardia cerrada, disciplinadamente cerrada esa guardia de Juan Díaz, y bueno, a partir de ahora pues con mucho más motivo va a tener que ser más precavido, porque este Francisco Lorenzo, además yo creo que tiene prendida la lección, le está esperando a Juan Díaz, un hombre muy caliente, le está esperando y a la contra le está metiendo esas manos interiores muy peligrosas. Pues ahí va en la esquina de Juan Díaz, con su entrenador de toda la vida, con Willy Sabana, al que ayuda también Ronnie Shields, que fue un boxeador profesional, que incluso llegó a ser campeón norteamericano, y no sé si se recuerdo, incluso llegó a hacer un título de la WBO, ahora está retirado, ahora está entrenando, fue incluso boxeador de Willy Sabana, y ahí están entre los dos, entre Willy Sabana y Ronnie Shields, dando esas instrucciones, son los dos hombres que entrenan a Juan Díaz. Pero como ven, este boxeador, este jovenzuelo, tiene ese estilo de enseguida enganchar con el público. Es cierto que está boxeando en Houston, que es su casa, y se tiene ya metido al público en el bolsillo de antemano, pero tiene ese estilo de que gusta, sobre todo pues al público de los Estados Unidos, ese público, sobre todo la población hispana, que le gustan estos boxeadores calientes, y yo creo que podemos ver un gran enfrentamiento por esa pujanza que tiene Juan Díaz, y por esa experiencia que está demostrando Francisco Lorenzo. Comenzado el segundo asalto, con ese calzón azul Juan Díaz, con el calzón rojo el veterano, veterano, que no es tan veterano, 31 años, pero sí mucho más años, más edad que Juan Díaz, con el calzón rojo en la báscula, Juan Díaz ha dado 60, 850, Francisco Lorenzo justo el límite de la categoría de ligero, las 135 libras, 61 kilos, casi 200 gramos, no hay diferencia sensible en cuanto a peso, por lo tanto, eso no va a ser ningún factor que juegue a favor de uno o de otro, lo que sí vemos es la iniciativa por parte de Juan Díaz, y esos golpes peligrosos de Francisco Lorenzo. Es que con estos combates, primero que lo saca adelante Juan Díaz, pero si lo saca adelante es de estos combates en los que se aprende, en los que se va madurando, lógicamente tienes que tener la materia prima, en este caso la tienen los mentores de Juan Díaz, porque si no, a cualquiera le puede ganar Francisco Lorenzo, pero desde luego va a ser un combate trepidante, tal y como se están desarrollando los acontecimientos. Dos estilos distintos, más contragolpeador Francisco Lorenzo, le gusta llevar la iniciativa, boxeador de presión agresivo Juan Díaz, fíjense cómo intenta siempre pegar abajo, tira muy bien ese hook de izquierda Juan Díaz, el boxeador tejano, pero siempre tiene algo preparado Francisco Lorenzo para esperarle a la contra. Lo que sí prevemos en la carrera de Juan Díaz es que va a sufrir bastante, va a tener muchas guerras, no es un gran pegador, aunque hemos dicho que comenzó con 5 caos, lleva menos del 50% de victorias antes del límite, estamos en la categoría del peso ligero, pero el peso ligero no es el peso paja, ya es un peso donde ya puede haber noqueadores de cierto nivel, y Juan Díaz pues a partir de entonces le está costando, está llegando al límite con boxeadores veteranos, y llevándose ritmo en tantos combates, pues la verdad es que Juan Díaz dentro de 20 combates va a estar cascado, habiendo empezado tan joven, vamos a ver si puede ir desarrollando alguna facultad técnica que le facilite el acabar los combates antes de tiempo, porque vemos este combate que está siendo un calco a los que está disputando en el último tramo de su carrera, y son combates que luego pasan factura. Sí, hombre, lo que pasa es que luego cada uno tiene su constitución, quizás lo mismo le decían al Mantecas Medina, que también empezó debutando, no era pegador, y empezaba también con un estilo parecido, Bueno, así está el hombre, que tiene la cara de chonorzor, Sí, pero bueno, que ahí sigue el combate que hizo recientemente en Escocia, y ahí le tienen avanzando a Juan Díaz, este boxeador que además también sigue estudiando, está iniciando sus estudios universitarios en Houston, que comenzó en el boxeo a los 8 años, cuando su padre le llevó a ese club de Willy Sabana, que desde ese momento, a pesar de tener esa corta edad de 8 años, pues convirtió en su entrenador y en su manager, y sigue hasta el momento trabajando con él. Pues ahí acaba de finalizar el segundo asalto, vemos un dominio de Juan Díaz, que puede influir en la decisión de los jueces, en el caso de que el combate llegara a la distancia pactada, que son 10 rounds, aunque Francisco Lorenzo también está haciendo su pelea. Y fundamentalmente también que siga moviendo el cuerpo, y que de esos pasos laterales para cortarle las salidas a Francisco Lorenzo, porque se le escapan ocasiones, y un boxeador de presión como Juan Díaz, pues una de las cosas principales que tiene que hacer es acortar el ring, achicarlo, intentar cortar las salidas de su rival, para que esa presión sea efectiva realmente. Bueno, pues ahí comienza ya el tercer asalto, ahí tenemos a los dos hispanoamericanos frente a frente, Juan Díaz y Francisco Lorenzo, Juan Díaz con el calzón azul, Francisco Lorenzo con el calzón rojo, como ahí vemos en la imagen, y Juan Díaz, que le gusta, está intentando llevar el combate no tan a la corta distancia, donde le está esperando Francisco Lorenzo. Francisco Lorenzo yo creo que viene a dar la sorpresa, y está principalmente... Yo vuelvo a repetir lo mismo, que es que tampoco sería tanta sorpresa si gana Francisco Lorenzo, es que uno ve el palmarés del dominicano. No sorpresa, pero sí sorpresa para el público. Hombre, es en su casa, Juan Díaz es aparentemente su gala. El joven que va hacia arriba, Francisco Lorenzo, pues bueno, está haciendo combate, se proclamó campeón FECAR Box, es un hombre con 31 años, y en principio no sería una sorpresa para los buenos aficionados, pero sí sería una sorpresa dominar, vencer, noquear a un boxeador, que sin decirlo así claramente, pues puede que cuente con el apoyo de los jueces. No, pero sobre todo es la confianza que tienen en él sus mentores. cómo le acaba de meter Francisco Lorenzo a la derecha. Mete unos ganchos también de contra ahí del dominicano, sensacionales, pega bien abajo, se marcha, le está poniendo las cosas muy complicadas a Juan Díaz, y vamos a ver si no hay sorpresa, porque Juan Díaz también es un hombre que se cae, él quizá pues los dos combates más importantes que ha tenido, uno de los más duros, pues tuvo uno ante Ubaldo Hernández, en el que cayó con 17 años, luego ganó por decisión dividida, y además fue un caso muy curioso, porque después del combate le hicieron una entrevista a la televisión americana, y estaba tan nervioso porque le habían derribado, y porque había tenido que luchar mucho para ganar, que se puso a llorar. Claro, la gente se extrañaba de ver un boxeador llorando en una entrevista, que era un niño de 17 años cuando eso ocurrió. Sin embargo, en su último enfrentamiento, ante Eleazar Contreras, también cayó, también se fue a la lona, pero se levantó, apretó los dientes, hizo un combate tremendo, que puso al público en pie, como fue superando esa situación adversa de verse en la lona, y quizá en ese combate, ante Contreras, su último enfrentamiento, es cuando mucha gente se ha dado cuenta de que Juan Díaz tiene esa capacidad, esa madera de campeón, de levantarse de la lona, e irse a por sus rivales, lo que pasa que, ante un hombre como Francisco Lorenzo, pues lo va a tener complicado precisamente por eso, porque está metiendo unas contras muy peligrosas, siempre marchándose hacia atrás el dominicano, fíjense cómo le espera ahí con esa derecha, y no nos sorprendería ver a Juan Díaz en la lona. Pues ahí estaba golpeando Francisco Lorenzo, le indica el árbitro Lorenz Cole, que no se puede golpear en la nuca, estaba dándole esos golpes antirreglamentarios, y ahí tenemos a Baby Bull, el Torito, que acaba de recibir esa derecha de contra, enfrentándose al Ajogao, yo no sé realmente lo que querrá decir, que le llamen el Ajogao, pues será algún apodo de su pueblo, pero que no podemos traducir, lo mismo que Baby Bull, pues sí, lo traducimos como Torito, por ejemplo, el Ajogao, pues no sabemos exactamente cuál es el motivo. Ahí hemos visto este asalto, donde ha dominado Juan Díaz, pero los mejores golpes los ha puesto Francisco Lorenzo, que eso tiene que ser muy importante, a la hora de que los jueces valoren el que haya ganado el asalto. Ahí tenemos en la esquina de Francisco Lorenzo, recibiendo los consejos. ¿Qué? ¿Qué? A la esquina de Francisco Lorenzo, A strong unibody construction means there's no weak link in our chain. Hyundai, what was there for you? This is Elvis, the ultimate collection. 88 of the greatest hits from the voice the world loves most. Love me tender, love me true. You were always on my mind. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. I'm all shook up. Nearly four hours of feel-good hits and heartfelt classics from the king of rock and roll. Everybody knows their power who's dancing to the jail at rock. We can't go on together with suspicious lies. On a cold and gray Chicago morning, a poor little baby child is born in the ghetto. Four CDs of classic hits, plus this superb full-color booklet, backed with pictures of the king. Don't be cruel. Too hard, it's true. You're the devil in disguise. For this you are. Everyone should have an Elvis collection. And this is the one to own. Order your copy now. Just what does it mean to be an athlete trying to reach for the stars at the next Olympic Games? What makes them tick? How do they maintain their focus, the balance in their lives? Eurosport presents an exclusive weekly series with the personal stories of eight men and women from a variety of sports as they approach the biggest moment of their life. We're seeing images repetidas del tercer asalto entre Juan Díaz y Francisco Lorenzo. Una buena presión de Juan Díaz, pero unas buenas respuestas de Francisco Lorenzo. Comienza el cuarto round, el combate que está pactado a la distancia de diez asaltos en el Reliant Center en Houston, Texas. El boxeador local con el calzón azul domina el centro del cuadrilátero con cierta claridad. Intentando mantener la distancia, Francisco Lorenzo es el que está habitualmente aprovechando la corta distancia para colocar los mejores golpes y es cierto que los mejores golpes los está colocando el dominicano. Sí, es el típico combate entre un boxeador contragolpeador y otro boxeador de presión. La presión la pone Juan Díaz, lleva siempre la iniciativa, intenta buscar ahí el cuerpo del dominicano. Pues ha debido haber un golpe bajo. Golpe bajo, sí. Y no es el primero. Bueno, pues ahí le van a quitar un punto a Francisco Lorenzo. La verdad que ya se había escapado alguno otro con anterioridad. Pero bueno, pues esta es la diferencia de boxear con niños en el campo amateur y con junior y el enfrentarse a veteranos como Francisco Lorenzo. Es un auténtico aprendizaje para Juan Díaz porque ahí Francisco Lorenzo saca a relucir toda su veteranía, toda su experiencia en algunos momentos boxeando incluso ahí bordeando el reglamento. Pero bueno, parece recuperado ahí Juan Díaz que vuelve a recuperar esa posición en el centro del ring, en el centro del cuadrilátero a llevar de nuevo la iniciativa mientras que Francisco Lorenzo boxea fundamentalmente en retroceso pero cuando se le ve arrinconado contra las cuerdas tampoco se arruga sino que se faja ahí con valentía, con gallardía, el dominicano que ya se ha visto en varias batallas también debe notar que Juan Díaz no es un gran noqueador que no es un gran pegador y el combate está caliente. El combate está que echa chispas ahí vemos a Juan Díaz otra vez parece que le ha tocado abajo no es, normalmente no es que sean golpes voluntarios son boxeadores muy acostumbrados a estar metiendo esos ganchos continuamente abajo y en ocasiones pues se le van ahí por ejemplo se le acaba de ir esa izquierda clarísimamente a la cinturilla justo en esa zona y es muy difícil ahora le avisa del rabbit punch ese golpe a la nuca también antirreglamentario se lo había vuelto a avisar Lawrence Coles ahí a Francisco Lorenzo el público que se está empezando a inquietar un poco con la actitud del dominicano pero empiezan a animar a Juan Díaz que obviamente tiene todo el apoyo del público de los Estados Unidos y también del público mexicano ahí le estaban diciendo a Juan Díaz que utilice más el llave es algo que quizá es una de las cosas que tiene que mejorar no solamente hay que ir de frente a fajarse sino que hay que empezar las combinaciones y los movimientos de ataque siempre detrás de un buen llave de izquierda tener paciencia esa sería una de las claves de este combate para Juan Díaz no ir a por un caos sino bueno pues ir metiendo esa presión poco a poco y hacer ese trabajo que podría empezar a darle frutos en los últimos asaltos del combate pero lo que está absolutamente claro es que Francisco Lorenzo no le está poniendo las cosas nada nada fácil porque es un hombre que plantea muchas complicaciones porque sabe porque tiene experiencia tiene tablas sabe responder sabe meter manos de contra esos son los boxeadores peligrosos y además se está sacando a relucir todas las lagunas técnicas de Juan Díaz del Torito porque el Torito debería comenzar a plantear finalizo el cuarto asalto comenzar a plantear un combate en la media distancia la corta distancia le está siendo muy superior Francisco Lorenzo vamos a escuchar en la esquina a ver lo que le cuenta perdiendo que no se vuelva loco y que cada vez que esté en una distancia con Francisco Lorenzo tiene que estar utilizando el jab en la corta distancia Juan Díaz lo está teniendo bastante complicado con Francisco Lorenzo porque Francisco Lorenzo se está moviendo mejor es más rápido y mete mejor las manos interiores mientras que Juan Díaz ahí pues está muy abierto sacando esos golpes algo a lo loco son varios los que le ha lanzado ahí Francisco Lorenzo claramente al sur de la frontera perfecta y esa repetición hemos apreciado pues uno de los muchos golpes que Francisco Lorenzo le ha lanzado pues por debajo de la línea de la cadera pues ahí comienza el quinto asalto Juan Díaz debería pues trabajar ese jab por supuesto y seguir en esa media distancia porque todavía está fresco Francisco Lorenzo muy suelto muy inteligente está el dominicano un hombre que a algunos asalto no les suene tiene un buen récord de 18-1 y en este caso los rivales a los que se ha enfrentado pues no son cualquiera son buenos boxeadores hemos dicho Vitoriano Sosa Andrés Martínez gente de la República Dominicana con experiencia luego ya se combate ante Santiago Matos y lo que está demostrando que se desenvuelve muy bien ante un boxeador agresivo como Juan Díaz un boxeador que va por todas ahí le vemos a Francisco Lorenzo pues sacando partido a toda esa sabiencia pugilística empezando mucho mejor en este asalto Juan Díaz utilizando más ese jab de izquierda ese directo de izquierda para ir marcando ahí ese dominio ante Francisco Lorenzo pero de nuevo el dominicano como ven pues no se arruga también demuestra peligro ahí Francisco Lorenzo cuando se le da cierta distancia es decir que es un boxeador complicado se boxee en la distancia que se boxee eso se está viendo pues que cada vez que cambia la estrategia de combate Juan Díaz pues sigue encontrándose con problemas ahí sigue retrocediendo el dominicano tirando también por fuera esa volea de derecha con bastante peligro y eso es lo que le estaban diciendo precisamente a Juan Díaz que cuando haya esa distancia esa distancia que no se quede quieto tiene que seguir utilizando ese jab de izquierda ese jab que tanto han ido trabajando en el gimnasio pero incluso en alguna ocasión Juan Díaz había comentado que cuando era amateur que ni siquiera utilizaba el jab que salía ahí a meter las manos él era mucho más fuerte que toda la gente de su misma edad pero ahora esta es otra canción podemos repetir que es un hombre que tiene 19 años pero tiene ya 21 combates como profesional que es algo impresionante debutó a los 16 después de una brillante carrera como amateur y que por esos problemas de edad por ser precisamente tan joven pues no pudo ir a los Juegos Olímpicos de Sidney representando a México y en vez de seguir en el campo amateur pues dijo vamos a debutar como profesional vaya crochet de izquierda colocado ahí Francisco Lorenzo pero responde con valentía y tocando abajo Juan Díaz el público que le anima a su vecino que se ha convertido ya en un ídolo local sin duda y a Francisco Lorenzo le están diciendo sigue trabajando abajo también ahora está Francisco Lorenzo pasándolo un poco mal no está tan fresco y buen mancho de derecha y ese aperca de Juan Díaz ahí es donde Juan Díaz puede ser superior mientras Francisco Lorenzo baje el ritmo si Francisco Lorenzo está fuerte no le saben no le saben que esa primera presión de Juan Díaz ha sido para ir gastando un poquito a Francisco Lorenzo quizá pues bueno se exponía a bastantes golpes de contra ahí el tejano pero ahora sí efectivamente pues parece que ese trabajo que ha hecho abajo Juan Díaz ahora le puede dar frutos porque hemos visto a un Francisco Lorenzo que le vemos más parado ahora no sabemos si será capaz de recuperar ese segundo aire pero sí ha notado el efecto de esa presión de Juan Díaz exponía mucho Juan Díaz que en esa presión porque quedaba expuesto a los golpes de contra de Francisco Lorenzo incluso algunos de los asaltos los ha perdido precisamente por ello pero parece que ese trabajo pues ahora empieza a dar sus frutos vamos a ver lo que queda claro es que si lo que queda claro es que en este quinto asalto pues ha pasado un momento de apuro Francisco Lorenzo está cansado muy cansado han sido cuatro asaltos intensos ahí se ha tragado un crochet de izquierda Juan Díaz pero ha tirado cuatro o cinco golpes antes y después a los flancos de Francisco Lorenzo yo creo que es el trabajo que ahora le está dando frutos al tejano a este hombre de Houston que tiene además la responsabilidad de boxear en su casa ante sus vecinos ante su público por lo tanto no solamente tiene que ganar sino que además tiene que gustar tiene que agradar y ahí comienza el sexto asalto salen a por todas desde luego sería importante para Juan Díaz que Francisco Lorenzo bajara un poco en su fondo físico porque se está notando como saca los golpes a la mitad de velocidad que antes ya no tiene la misma precisión ahí vemos como se pierden todas esas manos fruto del cansancio del cansancio absoluto de Francisco Lorenzo esto no es definitivo ni mucho menos los aficionados al boxeo saben que hay asaltos de trámite hay asaltos en los que el boxeador está literalmente asfixiado y busca un poco la recuperación voy a tirar menos golpes a intentar recuperarme para luego apretar al final ese segundo aire del que se habla que incluso sin recuperación pues a veces no se sabe ni cuál es la base científica pero es cierto que todos los deportistas pues pasado un momento recuperan muy bien vamos a ver si Francisco Lorenzo puede recuperar porque si no si mantienes esa cuesta abajo en el aspecto físico Juan Díaz un hombre joven y muy bien entrenado bien preparado y con gran resistencia pues puede pasarle por encima desde luego está boxando bien Juan Díaz lo que pasa que todo depende del punto de vista que uno aplique si se le quiere juzgar como el número 6 del Consejo Mundial de Boxeo pues se le ven carencias se le ven lagunas ahora si se le quiere juzgar como un chico imbatido que tiene 19 años el potencial de este hombre es tremendo y yo creo que la carrera de Juan Díaz debería ir enfocada más bien en este segundo aspecto es decir bueno es un hombre con 19 años al traste con el número 6 del Consejo no está todavía para hacer esos grandes títulos sino para ir creciendo para ir madurando incluso haciéndose como hombres es que es un es prácticamente hace dos días que tuvo el derecho a voto por decirlo de alguna manera absolutamente de acuerdo Juan Díaz pues todavía está tierno como indica su carnet de identidad de todas maneras en este sexto salto si demuestra un arrojo importante unas ganas de convencer ahí está Francisco Lorenzo frenándole con derecha con izquierda a la cabeza de Juan Díaz ahí intenta cubrirse pero desde luego esa distancia corta media corta domina Francisco Lorenzo ha estado dominando a lo largo del combate ahora parece que está algo más cansado el boxeador dominicano Juan Díaz intentará ir hacia adelante pero como decía Jorge para ser el número 6 del mundo pues es un hombre que todavía le queda todavía le queda por lo menos pues por dos o tres añitos es cierto que que enfrentarse a Juan Díaz no es fácil para cualquier boxeador europeo que se subiera hoy al cuadril a hacer con Juan Díaz y de hecho ya enfrentarse a Francisco Lorenzo es un gran mérito en la carrera de este joven sí, sí Francisco Lorenzo como hemos dicho bueno pues tiene una carrera que no está mal ha ganado ese trofeo ese cinturón extraño de la Federación del Caribe y tal bueno el rival no era hablábamos del rival Santiago Matos pero luego ha tenido rivales pues el propio general Trazancos que viene de enfrentarse en su último combate al que venció por puntos y gente muy experimentada independientemente de todo pues se le ve no hace falta leer su currículum para ver que Francisco Lorenzo tiene más peligro que una caja de bombas finalizó el sexto asalto otro asalto quizás para Juan Díaz está adquiriendo una ligera ventaja sobre todo teniendo en cuenta ese punto menos que le han quitado a Francisco Lorenzo y ahí tenemos ese número 7 que indica el número del próximo asalto pero tienen que descansar los dos boxeadores seguramente le va a venir mucho mejor ese minuto de descanso a Francisco Lorenzo que a Juan Díaz comienza el séptimo asalto el combate va a 10 rounds y ahí tenemos a Francisco Lorenzo con su calzón rojo el calzón azul para Juan Díaz a partir del quinto asalto pues una ligera ventaja para el joven boxeador local el joven tejano solo 19 años repetimos un hombre que debutó a los 16 y una pequeña ventaja porque los primeros asaltos yo tengo la impresión de que los ha dominado Francisco Lorenzo no nítidamente pero sí como para tener uno o dos puntos de ventaja quizás los mejores golpes lo que pasa es lo que habíamos indicado que quizás pues a pesar de que Francisco Lorenzo pudiera haber ganado esos asaltos tuvo que pagar un precio y era el alto ritmo que estaba imponiendo Juan Díaz que ahora pues se le está atragantando al dominicano vamos a ver Juan Díaz porque desde luego como ven es un boxeador con bastante potencial un hombre que además seguro que va a gustar que ya sabe lo que es irse al piso pero eso sí pues se ha levantado después para ganar a los puntos a pesar de ese incidente que tuvo en la televisión donde se puso a llorar en plena entrevista pues yo creo que producto de los nervios de un auténtico adolescente y sobre todo muy importante que le respeten las lesiones porque él ya después de ese combate con Ubaldo Hernández ese combate tan duro para él pues tuvo un problema en su mano derecha se rompió la mano últimamente ha tenido problemas también en la mano izquierda y eso pues para un boxeador es la auténtica herramienta de trabajo vamos a ver si le respetan las lesiones y eso hace que la carrera de Juan Díaz pues siga siga progresando desde luego va con buen paso y volvemos a repetir para un chico de 19 años me dice un hombre con la veteranía con la experiencia de Francisco Lorenzo que tal vez es un boxeador de clase de categoría de nivel pues yo creo que es algo algo muy importante y sobre todo volvemos a repetir deja muy claro que los mentores de Juan Díaz en este caso su manager Selly Finkel y su equipo de main event con los Dubas pues que han apostado fuerte por Juan Díaz y que están bastante convencidos de sus posibilidades porque si no yo creo que otros muchos managers en estos casos estarían poniéndole boxeadores de mucho menor nivel que Francisco Lorenzo para que siguiera acumulando victorias pues parece que Francisco Lorenzo sin ninguna duda yo creo que ha recuperado el tono físico sigue está más suelto que hace un par de asaltos como suele ocurrir siempre hay un rumbo dos asaltos en que los boxeadores pues digamos que se lo toman de relax además yo creo que esta gente más veterana que ha hecho doce asaltos en varias ocasiones que ha hecho diez asaltos también en inundables ocasiones pues tienen ya esa sabiduría pues para ir dosificándose para ir recuperando ciertos asaltos apretar disminuir cambiar el ritmo y yo creo que eso es lo que está haciendo también Francisco Lorenzo ahí falló Juan Díaz se escapó bien Francisco Lorenzo los golpes desde luego siguen abajo debe tener las caderas ya hechas desde luego unos zorros porque está metiéndole ahí unos bombazos yo creo que hasta los muros los tiene ya amagullados los tiene amoratados los golpes de Francisco Lorenzo están yéndose por debajo de la cinturilla continuamente como decimos no son no son golpes que realice de manera voluntaria sino es un hombre que está continuamente salando algunos vamos a pensar que no si es cierto que alguno se le puede lo puede hacer con intención un chismar a darle más golpe siempre moviéndose preparando un chismar los pasos más cortos quedan dos tres asaltos nueve minutos nada más es lo que necesitamos nueve minutos vamos a darle aquí no hay ningún regalo tú sabes cómo es estamos en la casa estamos en la casa estamos lejos es decir me ha venido de turismo Francisco Lorenzo bueno yo creo todavía le doy una ligera ventaja a Juan Díaz que dan tres asaltos Juan Díaz es un hombre de mucha presión es un hombre peligroso yo creo que ocurre que le falta pues yo creo que precisión a la hora de atacar es un hombre atolondrado que busca en la corta distancia y en este combate yo creo que Francisco Lorenzo es el rival más adecuado para no lucirse no por supuesto porque es del que más va a aprender sin duda pero no es un rival para el lucimiento pero ya no solo por la categoría o por la experiencia de Francisco Lorenzo que bueno que tiene una cierta categoría y una cierta experiencia sino principalmente por la manera de boxear de Francisco Lorenzo una manera de esperarle Francisco Lorenzo desde principio hasta este momento en ningún momento ha querido el centro del cuadrilátero lo ha entregado benéficamente a Juan Díaz ahí lo tenemos y ahí que viene ha metido a la derecha ahora se está encontrando nuevamente Francisco Lorenzo y Juan Díaz le está poniendo en evidencia lo que decía Jorge un chaval que promete un hombre con 21 peleas pero para ser el sexto del mundo si ahora mismo no bueno eso fue por esos títulos por esas cosas que tienen los organismos si le ponen a Juan Díaz que perfectamente podría hacer el título mundial pues ponle con Floyd Mayweather o ponle con Leonard Dorín pues yo creo que podría perder por KO no es el momento ni mucho menos es que además comentabas Emilio que le hace falta todavía pues esa precisión tiene que madurar muchas cosas tiene que ir cubriendo defectos pero sobre todo yo creo que hay una cosa importantísima que todavía tiene que desarrollar mucho su cuerpo si se fija uno en la anatomía de Juan Díaz no tiene una musculatura todavía definida una musculatura marcada se ve que es un hombre que todavía puede fortalecer mucho más porque tiene todavía pues un cuerpo de chaval de 19 años entonces yo creo que es en ese sentido en que experiencia está acumulando toda la del mundo pero todavía tampoco está como para pensarse en grandes aventuras pero estamos hablando de, vamos a repetir de un boxeador de 19 años a la edad en la que pues la mayoría de los boxeadores que todos ustedes conocen pues ni siquiera habían debutado como profesionales y algunos ni en el campo amato y ya tiene pues 110 combates amateur más 21 del profesional tiene peligro ahí Francisco Lorenzo está tirando ahora esas voleas con la izquierda con la derecha tiene que tener cuidado ahí Juan Díaz no descuidarse porque ahí el dominicano le está planteando esos golpes un tanto impredecibles lo que los hace todavía mucho más complicados y difíciles de evitar de esquivar ahora intenta así cerrar bien la guardia Juan Díaz para evitar sorpresas pero ahí ha montado su defensa Francisco Lorenzo marchándose pero cada vez que da ese pasito Juan Díaz pues lo recibe con unos dos golpes de contra pues Juan Díaz que debe aprender a boxear en la media distancia también que eso es importante ante boxeadores que te superan claramente en la corta como es el caso de Francisco Lorenzo que se va tan contento se ha recuperado muy bien físicamente está terminando el combate muy fuerte Francisco Lorenzo Juan Díaz ya no es que esté mal físicamente sino que está cada vez más sorprendido yo creo un poco desencantado porque no está encontrando los momentos ni los lugares donde poner en aprietos a Francisco Lorenzo aunque yo personalmente creo que Juan Díaz todavía lleva una pequeña ventaja en las puntuaciones además yo creo que hay una cosa que está aprendiendo que es aguantar todo ese tipo de perrería ya de viejo profesional de Francisco Lorenzo Francisco Lorenzo cada vez que puede le da ese rabbit para ese golpe de conejo en la nuca le pegan el break le lanza golpes bajos le está haciendo pues bueno todos los rigores del boxeo profesional cuando uno se enfrenta a un hombre ya de la experiencia de Lorenzo estamos hablando de la experiencia de Lorenzo y eso que combates como profesional tiene menos tiene 19 frente a los 21 que tiene Juan Díaz pero desde luego Francisco Lorenzo ha tenido una carrera ya con títulos títulos nacionales es el título Fecar Bot ha gustado también en Estados Unidos es decir es hombre ya mucho más mucho más bregado ya mucho más curtido en el boxeo profesional comienza el penúltimo asalto ahí se lanza Juan Díaz otra vez a la ratonera donde se está colocando muy bien siempre Francisco Lorenzo Juan Díaz bueno pues que le vemos demasiado obcecado en buscar ahí los flancos de Francisco Lorenzo intentar minar cuando ya en un noveno asalto pues poco pues buscar abajo bueno al menos meter algún golpe decisivo pero ya normalmente bueno pues ya con el piloto automático los boxeadores se aguantan bien en los últimos asaltos Francisco Lorenzo no está siendo una excepción está mostrando una buena imagen y en esa corta distancia no hay un tal de acuerdo porque le supera claramente Francisco Lorenzo si él se mete ahí a golpear intentando bueno pues imponer mayor ritmo luego hay Francisco Lorenzo se vuelve muy bien coloca muy bien esos coches no son de los creadores y bueno se permite también Juan Díaz pues aguantar los golpes de contra más preocupado el de castigar los flancos de Francisco Lorenzo además ahí se agarra muchas veces Francisco Lorenzo le maneja el árbitro pues ya no sabe qué decirle ya porque ha tirado golpes bajos ha lanzado esos golpes a la nuca y Juan Díaz le está poniendo mucho corazón mucho entrega a este combate también en algunas ocasiones como hemos venido indicando pues se le ven esas carencias todavía esas lagunas repetimos que no debe ser juzgado como el número 6 del Consejo Mundial de Boxeo sino como un chico de 19 años que está prácticamente empezando en todo el boxeo a pesar de que le empezó a los 8 años pero vamos a repetir que la decisión de sus mentores es bastante es bastante arriesgada y eso pues quizá pues nos hace ver que tienen confianza en el potencial que tiene este bostador que viene ahora ahí en la esquiva tirando después ese hook abajo pero desde luego de enfrente pues a un bostador pues muy complicado muy difícil Francisco Lorenzo sabio contragolpeador con experiencia con veteranía y se cubre bien que se come como mucho los golpes abajo pero arriba se cubre perfectamente y se anticipa y Juan Díaz bueno pues tampoco entendemos esa obsesión por lanzar golpes abajo porque no intenta meter también alguna mano no tenemos el dato pero tampoco me extrañaría que es un hombre que como hemos repetido de manos tiernas y bueno no sé si a lo mejor se ha podido dañar algo las manos y obviamente pues hace menos daño cuando se golpea un hombre a la zona del estómago y a los flancos que cuando se golpea arriba esto es una pura conjetura pero sabiendo el pasado que tiene Juan Díaz de algunos problemas con las manos pues a lo mejor nos dañaría que incluso se pudiera haber dañado en algún momento sí pero se ha tenido que dañar antes de subir al cuadrilátero porque no ha metido una mano arriba ahora sí está pegando un poquito más arriba se está llevando a saltos pues a base de empuje fundamentalmente porque muchas veces Francisco Lorenzo pone ese boxeo más cabal más serio más refinado ahí le dicen a Francisco Lorenzo por supuesto los entrenadores no tienen ni la más remota idea de cómo ven a las puntuaciones seguramente de esa manera si ellos se garantizan que va a salir a que va a salir a todas y seguramente serían ellos los últimos en enterarse probablemente sería la esquina contraria a la que si lo pueda saber y bueno yo aquí le doy un par de puntos para Juan Díaz sobre todo sin olvidarnos el punto que si le ha sido restado y yo creo que justamente porque el recital de golpes bajos y de golpes a la nuca que está dando Francisco Lorenzo pues ya podía tener un par de puntos menos las cosas como son por lo tanto si mantiene un poco el tipo Juan Díaz este combate lo debe otra vez otro golpe que le da le está dando collejas de principio a fin y si Juan Díaz mantiene el tipo en este último asalto debería conseguir la victoria eso sí una victoria ajustada y esperemos que haya aprendido algo de este combate tan correroso y tan difícil decimos ese décimo asalto puede haber todavía un KO por supuesto pero sería raro porque no han estado en ningún caso en ningún momento han estado apurados o han estado cerca de pasar a la posición en el ritmo en tal ninguno de los dos pues desde luego para Juan Díaz esto es una auténtica experiencia porque tiene en frente a un clásico mal cliente como el Francisco Lorenzo le está poniendo esas ganas esa entrega al frente no le importa ir a guerrear pero desde luego todavía tiene muchas cosas que aprender muchas cosas que pulir es un auténtico adelantado en esto del boxeo para un chico de 19 años pero todavía le falta esa experiencia esos combates importantes pero desde luego un enfrentamiento ante Francisco Lorenzo pues es es un paso vamos a repetir un paso firme y un paso importante es un boxador Francisco Lorenzo que repetimos tan solo tiene una derrota en su carrera profesional y fue ante Victoria Nostra y que mucha gente que vea este combate y le propongan como rival a Francisco Lorenzo dirá no, no este para otro a mí que me traigan uno más fácil él tiene ganas de enfrentarse a Francisco Lorenzo te puede poner la cara en la puerta de un horno y una victoria que bueno supongo que todo el mundo preferirá Juan Díaz que es un hombre más célebre que Francisco Lorenzo un hombre al que se le tiene mejor considerado y ya hemos dicho que está arranqueado el número 6 en el consejo y que es un hombre con el que te vas a pegar pero Francisco Lorenzo es un perro viejo que te va a estar amargando la noche saliendo, entrando metiéndote manos cuando más más metido en el combate estás te llevas dos o tres manos de contra y dices bueno, ¿qué hago con este hombre? ahí está Francisco Lorenzo que no para ha tenido dos asaltos el quinto y el sexto que ha estado desconocido ha estado fuera del combate pero ahora se ha recuperado de maravilla y está terminando la pelea magníficamente ahí lo vemos muy bien Francisco Lorenzo demostrando su clase un poquito de ánimo para Juan Díaz y quedan 26 segundos para que termine el combate quieren darlo todo sigue Francisco Lorenzo golpeando ahí a la zona de la nuca de Juan Díaz y da que es un combate en Houston en la casa de Juan Díaz y a lo mejor podríamos indicar que hasta el árbitro ha sido bastante tolerante con Francisco Lorenzo sí, porque le podía casi si no descalificado por lo menos otro punto más como mínimo nadie hubiera podido decir absolutamente nada como mínimo como mínimo y le podría haber descalificado quizás no ha visto tantos aprietos aquí acaba el combate y se va Juan Díaz como diciendo menos mal que se ha acabado vaya vaya lo que me han puesto en frente bueno, pues aquí la gente ha sacado sus conclusiones los aficionados apretado yo, vamos si me pongo a sumar le doy un puntito dos puntitos a Juan Díaz de ventaja sobre todo por ese empuje por esa entrega por ese ritmo que ha marcado llevando la iniciativa pero desde luego Francisco Lorenzo ha demostrado la categoría por lo menos se tiene que llevar tres o cuatro saltos eso seguro ahí está saludando a San Cristóbal a los paisanos de la República Dominicana a San Cristóbal de Los Ángeles a ver cerquita de Madrid fíjense que cara de niño a pesar de ese bigotito que se ha dejado como para intentar impresionar y parecer mayor tiene la cara de goma porque se ha llevado buenos manporros y no tiene ni una huella tiene una cara auténticamente de goma y este combate pues le hará prender ¿qué te ha parecido a ti Juan Díaz? pues un hombre pues vuelvo a repetir con mucho potencial que quizá pues sea como tú dices de carrera corta por el estilo que tiene por ya toda la brega que tiene a sus espaldas pero que tiene muchas cosas todavía que aprender y que pulir pero si lo miramos desde el otro punto de vista que habíamos dicho un chico de 19 años que esté en condiciones de medirse a un boxador de la categoría de Francisco Lorenzo y salir más o menos al paso pues desde luego es algo bastante prometedor como hemos dicho no es un rival para lucirse Francisco Lorenzo ni mucho menos es un combate para sacarlo adelante de la mejor manera posible pero que va a ser muy difícil brillar a mí personalmente Juan Díaz pues quizás lo más positivo que veo en Juan Díaz es que es muy joven y le queda tiempo por delante para aprender pero bueno tiene que muscular tiene que hacerse mucho más fuerte a mí personalmente desde el punto de vista técnico no me ha parecido un boxeador como para el número 7 del mundo y para la terna ahí está a su lado se le dicen que el manager de otros grandísimos boxeadores digo que para que para tener esa aureola de popularidad Juan Díaz pues a mí no me ha convencido aunque creo que ha ganado este combate pues decisión unánime la diferencia 98-91 dos jueces siete puntos ha ganado Juan Díaz pero muchísimo más apretado que lo que lo han visto los jueces Robert González ha dado un 96-93 que por ahí podrían dar los tiros incluso un poquito más ajustado pero no ahí está Francisco Lorenzo bueno eso de 98-91 no se lo cree nadie no se lo cree nadie estamos de acuerdo y Juan Díaz pues es un hombre que hay que apuntar en la agenda más que nada porque nos guste o no nos guste va a estar en el candelero en los próximos años seguro porque está bien apadrinado han apostado muy bien apadrinado han apostado muy fuerte por él tiene una buena fama es un hombre al que el público le sigue yo personalmente no me ha parecido un gran boxeador de momento pero es muy joven y queda todavía tiempo y nos preparamos para el combate estelar de la noche el subcampeón olímpico este hombre sí que es querido en los Estados Unidos Ricardo Rocky Juárez ante un boxeador durísimo el de Brooklyn Antonio Chelo Díaz el de Brooklyn ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.